Con anotación de Din John Arias, el municipal de Pérez Ceredón aseguró su permanencia en la primera división del fútbol nacional. Los guerreros del sur le sacaron provecho a la localía para presionar a los liberianos y lograr el objetivo de mantenerse en primera. En el bando pampero reconocieron la victoria generaleña y fueron claros en decir que el duelo se les complicó por esa presión y empuje del equipo del sur. Sí, sí, yo creo que desde nuestra parte teníamos toda la intención de ganar, de seguir puntuando y escalando en la tabla, pero por ahí también Pérez está jugando también bastante, entonces yo siento que fue un bonito partido, pero lastimosamente no nos alcanzó, ¿verdad? Un partido como lo imaginamos, difícil, con un Pérez de León aguerrido, obviamente pues estos últimos partidos se están jugando con un poco más de sentimiento y bueno, la verdad que nosotros veníamos con la intención de intentar sumar por lo menos un punto para asegurar la permanencia sin depender de otros resultados. Sin embargo, nos costó el primer tiempo y bueno, creo que el segundo tiempo sí se parejó, estuvo de ahí y vuelta y bueno, al final no nos llevamos un punto, pero bueno, salimos satisfechos con el trabajo que se hizo en el segundo tiempo. En el equipo generaleño dicen estar satisfechos con el trabajo realizado que les permitió obtener el triunfo en casa ante un buen rival como lo es Liberia. El profesor siempre está ahí ordenando, pero bueno, hoy era un partido no negociable, con profe, sin profe, ya había que ganar porque lo estábamos jugando mucho, que es la primera división. Gracias a Dios se saca el triunfo, no es solo de Inyong, sino fuera por los compañeros, ya uno no podría hacer lo que uno hace, darle gracias a Dios por el triunfo y a seguir trabajando, a seguir luchando, poniendo esa entrega, esa actitud y morir en la cancha. Correcto, bueno, se le viene dando la oportunidad a Inyong, ¿cómo la ha tomado? ¿Cómo la siente? Bien, me siento bien, motivado, gracias a Dios, se me vienen dando las cosas, para nadie es fácil y hay que superarse día a día, con la ayuda de Dios, siempre agarrado a la mano de Dios, todo es posible. Por su parte, Mauricio Wright reconoce que el equipo tuvo el temple necesario para manejar la presión en diferentes tramos del torneo y ahora tiene claro que la escuadra ya puede estar más tranquila en el campeonato. Lamenta haberse quedado cortos en la lucha por la clasificación. Como se podía esperar, un partido tenso, un partido donde Liberia, que tiene un buen equipo, ya ellos habían solventado parte del tema del descenso y venían relajados a este juego. Después de una victoria contra Heredia no le dio los puntos suficientes para salir. Y nosotros que seguíamos un poco comprometidos con esa situación a falta de tres partidos antes de jugar este. Así que fue tal como se dio, un partido de tensión, un partido que más bien se dieron muchas ocasiones de gol, por lo menos para nosotros, dos bolas en los palos. Solo pudimos concretar una, pero gracias a Dios salimos de ese baile feo y nos sentimos hoy tranquilos, contentos. A falta de dos fechas para que termine la temporada. Lamentablemente quedamos cortos en nuestras aspiraciones también de poder clasificar, pero creo que bajo la tensión y creo que bajo el torneo tan difícil que tuvimos, el equipo tuvo la personalidad de recortarle puntos a Carmelita, a Uruguay, a Liberia, y que eran los equipos que estaban por encima de nosotros. Así que es muy meritorio lo que hicieron estos muchachos en esta campaña y estoy muy agradecido con ellos por haber salido de esta situación en común. Los generaleños recibirán este miércoles a Belén en un duelo en el que ya no pelearán ni por el descenso ni por la clasificación.